Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de CryptoBirds, y en este vídeo pretendo explicaros brevemente en qué consiste nuestro algoritmo BuildBrain, el algoritmo con el que hacemos los top semanales de criptomonedas y tokens, algoritmos de puntuación de proyectos criptos. Además, al final de este vídeo vamos a mostrar brevemente en qué consiste nuestra plataforma colaborativa CryptoBirds Platform, que es el lugar donde vive este algoritmo. ¡Pues vamos allá! Bueno, los que hayáis visto vídeos nuestros de top semanales, pues siempre lo explicamos. Para esto hacemos este vídeo, para no tener que explicarlo tanto y que quien quiera que vea este vídeo. Con el algoritmo lo que hacemos es monitorizar más de 6.000 proyectos. Hacemos una primera criba, las cosas como son, ¿eh? Metemos unos 6.000 y pico proyectos en nuestra base de datos y hacemos una pequeña primera criba donde descartamos proyectos de scams, sin volumen, etc. Le damos un 0 y nos quedamos con unos 2.000 o 3.000 proyectos. Con esos 2.000 o 3.000 proyectos monitorizamos un montón de redes sociales, un montón de información de mercado y de actividad en Internet en general y, bueno, puntuamos todos los proyectos del 0 al 100 y los ordenamos. Eso es lo que hacemos. Eso lo hacemos semanalmente, en periodos de 7 días. Y, bueno, al final, con esos proyectos, pues, como digo, tenemos un ecosistema de recogida de datos y una apuntación que a priori parece fácil, pero no es tan fácil. Tenemos una especie de fórmula mágica que vamos desarrollando y vamos evolucionando para que nos dé buenos resultados. Voy a comentar un poco qué datos recogemos. Recogemos datos de estas cuatro redes sociales, Reddit, Telegram, 4chan y Twitter. De cómo se habla, de cuánto se habla de cada proyecto cada semana. Al final, puntuamos, de cada red social, puntuamos todos los proyectos del 0 al 10. Y, bueno, siempre hay uno que es el que gana, el que tiene más interacciones en cada una de las redes. A ese le damos el 10 y, correlativamente, puntuamos al resto hacia abajo. Y, bueno, de aquí destacar que Telegram es bastante difícil de seguir porque tienes que introducir bots en cada uno de los grupos y son muchos grupos. O que 4chan no tiene una API para buscar información correctamente y hay que hacer muchos trucos. De hecho, 4chan, yo creo que es una de las novedades que tiene nuestra plataforma que no he visto tanto por ahí. Porque la otra sí que puede haber seguimientos de cuántos seguidores tiene este, de cuántos miembros tiene este grupo o cosas así. O de qué es lo que se está hablando en Reddit. Luego, aparte, esto lo pongo aparte, GitHub lo tenemos como algo muy, muy, muy importante y que tiene mucho valor en la puntuación general de Viewbrain. Ante aquí cogemos un montón de información en la web de desarrollo líder y todo proyecto que tenga repositorios en GitHub, pues los monitorizamos y vemos qué actividad ha tenido tanto la última semana como lo que llevan hecho de hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y intentamos ponderar para que los buenos proyectos tengan buena puntuación y además los buenos proyectos y que sean activos tengan todavía mejor puntuación. Luego, con respecto a información de mercado, pues puntuamos la variación de precio semanal, que no es simplemente decir cuál ha ganado más y cuál ha ganado menos. También descartamos, por ejemplo, los Pum and Dump provocados, los Pum and Dump con poco volumen, los precios locos, los precios manipulados. Por supuesto, nos queda mucho por hacer, tenemos que evolucionar mucho el algoritmo para ir quitando estos falsos positivos, pero seguramente con lo que tenemos ya podemos defendernos. Y luego tenemos el volumen semanal, que también estamos ahí desarrollando para intentar identificar volumen real de verdad, que ya sabéis que es uno de los grandes problemas que tenemos en el ambiente cripto, eso de los volúmenes falsos en Exchange. Eso también, todas estas cosas las puntuamos dentro de nuestro algoritmo. Y luego puntuamos, esto todavía lo pongo aquí porque en la próxima fase del algoritmo le vamos a dar más importancia. Ahora mismo tienen pocos puntos estas cositas, pero bueno, para que lo sepáis también puntuamos cómo las tendencias en las webs de distintos proyectos o que se hable en la web de distintos proyectos, con Google Trends, con Alexa y con Bing. Aquí hay diferentes maneras de atacar la información de cada proyecto. Algunas hay que buscar qué se habla o cuántas noticias hay en internet de ciertos proyectos. O otro, como Alexa, es coger la web oficial del proyecto y ver cuántas visitas tiene en general, cositas así. O en Bing, que son palabras concretas buscadas. Y bueno, esto sería todo. Este sería nuestro algoritmo. Y como digo, al final, con toda esta información, lo que hacemos es puntuar los proyectos de 0 a 100. Y estamos intentando hacerlo lo mejor posible, evolucionando. Y ya lo estáis viendo que con vosotros estamos mostrando vídeos toda la semana de qué tops nos están saliendo. Estamos viendo las performance y estamos viendo cómo mejorarlos. Hace poco hicimos una actualización grande y poquito a poco vamos a ir haciendo más actualizaciones. Pero lo bueno de esto es que ya mismo, dentro de nada, vais a poder entrar en nuestra plataforma y ver vosotros mismos los tops. Porque lo más interesante a lo mejor es los tops concretos, los tops específicos de cada cosa. Porque a lo mejor a ti te interesa saber de lo que se habla en Twitter simplemente, o de lo que se habla en Reddit, o hay muchos que creen que 4chan es una religión y que de lo que se habla en 4chan luego acaba explotando para bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí lo dejo. Ahora vamos a ver nuestra plataforma, Christopher Platform, que es donde vive nuestro algoritmo. Lo primero que vais a encontrar cuando acceder a ella serán los tops. Los tops generados, esta puntuación es la de nuestro algoritmo Bearbrain. Y los tops que se generan. El primer top es el top general, cogiendo un grupo grandísimo de criptomonedas, las que hay en mercado más importante, y cuál es el top 10. Y luego empezamos a hacer top específicos. Por ejemplo, top de gemas, proyectos de menos de 3 millones de marques K, que se habla mucho en las redes de ellos, que tienen buena tracción en mercado, o, como he dicho ya antes, pues proyectos, el concreto de 4chan, de lo que más se mueve en 4chan, de lo que más se mueve en GitHub, Reddit, Telegram, Twitter, y bueno, ya iremos ampliando. Luego también podremos ver los performance de esos proyectos. Podremos ver los performance de esos proyectos. Si mirad, los que hayáis visto algún vídeo nuestro de algún top, pues lo veis que es para ver de una semana a otra o de un mes a otro qué rendimiento económico ha tenido ese top. Y bueno, los tops no son más que una representación de una pequeña parte que hay en la plataforma. En la plataforma va a haber información de un montón de proyectos. De hecho, si clicamos dentro de uno de los proyectos del top, no aparecerá la ficha. Pero si le damos a un top 10, al top 10 general, por ejemplo, a ver más, se podrá seguir viendo la lista de proyectos hacia abajo y su orden, ¿no? Ahí estaría Market, listado de proyectos en mercado. Y podríamos seguir viendo y viendo y viendo qué tipo de proyectos hay en el top. Cuando clicamos sobre un proyecto, lo que vamos a encontrarnos es, pues, información del proyecto, similar a ClickMarketCap, o KenGecko. Intentamos que tenga un diseño atractivo, que sea usable. Y, además, con información de mercado, como veis, información sobre el proyecto, web, Facebook, redes sociales, interacciones sociales, para que se vean aquí claramente. Y luego tenemos comentarios, que es algo que creo que les falta bastante a las páginas del sector o que no se usan bastante. Comentarios que, además, intentamos categorizar para que se pueda modificar la propia ficha, la propia información de la ficha. Que la gente colabore con la información y se moldee la formación de todos estos proyectos. Todo esto estará incentivado con nuestro propio token en el futuro. Y, bueno, tenemos un top, un top de pros y un top de contras en todos los proyectos para que la gente se desahogue y diga lo que crea en tops, en contras y en pros. Todo, pues, ahí pondremos el top 5 según las votaciones de cada uno. Tendremos en algunos activados para que se puedan hacer forecast, concursos forecast también, de que se pueda apreciar el precio, los usuarios jueguen a predecir el precio, a que crean cuánto va a llegar a tal día de precio y los que más se acerquen reciben puntos de experiencia en nuestro sistema de gamificación y, por supuesto, reciban nuestro token. Y, bueno, aquí podéis ver el dashboard de la plataforma cuando esté acabado, que simplemente le enseño para que veáis que va a estar bastante gamificado y vais a poder controlar toda la información que generéis en la plataforma. Tendréis un karma y tendréis un nivel de usuario subdividido en tres niveles, de analista, forecaster, cooperativo. Al configurar tu wallet, que no es más que enlazarla con Metamask, pues, podréis ver cuántos tokens XCBs tienes, cuántos están congelados en stake, cuántos flaps tienes, que esos son los puntos de experiencia que vas generando y al final te lo cambiamos por token cada mes, cositas así. También podréis seguir a otras personas, por ejemplo, hay competición de porfolios, pues, hay gente que se le da muy bien a esto de las competiciones de porfolios y sacan buenos rendimientos, pues, los podréis seguir para ver cuáles son sus proyectos favoritos y cuál es su porfolio que tiene en el momento participando en algún concurso. Y, por supuesto, también podréis seguir vuestros propios proyectos. La idea es que en el futuro podréis introducir incluso vuestro porfolio para llevarlo, etcétera. Como digo, Insignia, bueno, estilo videojuego porque lo queremos gamificar mucho la plataforma. Bueno, esto sería todo. Tenemos lo típico ya de un dashboard. Pues, esto es todo. Espero que os guste este adelanto de la plataforma. Seguidnos y ya os digo, ya mismo la tendréis en producción, eso sí, recortada, en fase beta, pero, bueno, haremos concursitos y haremos cositas para que os animéis a ayudarnos a seguir evolucionándolas. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!